Amigos, las temperaturas han descendido en los últimos días y en nuestra ciudad capital, sobre todo en las calles, ya se percibe el frío. Por ello, un artículo se ha convertido en prácticamente infaltable para muchos. Hablamos del tradicional y mundialmente reconocido chullo peruano. Ante las bajas temperaturas que vive nuestra capital, le presentamos algunas opciones para cuidarse de resfriados o incluso del asma. Chullos, gorras, zapatillas, ponchos de diversos materiales que pueden ser una alternativa. Bueno, al público hay variedad de productos que se le ofrece en todo lo que es artesanía peruana. Tenemos lo que son chales, chompas de alpaca, ruanas, capas, chalinas, medias, lo que son pantalones, casacas en lana de oveja, chompas en lana de alpaca, chales en la gran variedad, en modelos distintos, gorros, boinas. Bueno, es una amplia gama de todo lo que es tejidos de alpaca que son abrigadores. En variados colores y diversos materiales encontramos unas lindas gorras y ponchos de alpaca, asimismo unas zapatillas de cuero con aplicación de manta incaica hechas por artesanos peruanos con calidad de exportación. Bueno, las novedades ahorita en invierno, lo que están saliendo a la moda son los que son los botines para dama, que se usa bastante tanto en los jóvenes también como en personas adultas. Tienen una gran variedad de colores, ¿no? Esto es para dama y tiene para el caballero de esta forma y los colores también varían. O sea, los colores son de acuerdo a la manta. La manta generalmente son colores vivos, colores llamativos, que son colores muy alegres. Ya lo sabe, puede adquirir cualquiera de estos productos y de esta forma también lucir bellos y coloridos atuendos propios de nuestro país y abrigarse en este invierno. Por fuera de la muerte es el nombre de la obra que el escritor chileno Manuel Martínez Opaso ha presentado en la Feria Internacional del Libro que se realiza en nuestra ciudad capital, que esta vez tiene como invitado precisamente al vecino país del sur.